hola amigas y amigos en esta ocasión trabajaremos reciclando un bote de café utilizando la técnica de falso mármol y de copas así que a ver el vídeo para esta manualidad ocuparemos un frasco de café y una revista de la que tú tengas para ir recortando pedacitos si tú gustas puedes escoger tonalidades parecidas o este de diferentes tonalidades por ejemplo se van entre amarillos y rojos entre azules este rosa y morado esto ya depende del de la tonalidad que tú quieras darle o puedes combinarlo todos al final se va a quitar y es como que la tinta es lo que queda entonces por ejemplo yo ocuparé esta y lo único que hay es ir cortando por pedacitos y el papel con las manos porque no tiene que ser algo tiene que ir quedando así muchos pedacitos entonces vamos colocando el pegamento sin tratar de cubrir la parte del papel y así vamos poco a poco hasta cubrir todo el frasco igual lo haremos con la tapa así queda nuestro frasco ya que secó muy bien el pegamento y aplicamos todos los pedacitos de papel así queda por fuera y así queda por dentro ahora lo que haré ahora lo que haré es con un pedazo de algodón lo humedeceré muy bien ya sea de quita esmalte tiner o acetona y lo vamos a ir pasando por toda la superficie del frasco muy suavemente y sin tardar tanto en el mismo lugar así quedó ya nuestro frasquito cuando lo termine de pasarle el tiner ahora lo que haré es aplicar una servilleta una servilleta a esa servilleta la corte con pincel húmedo y le quite las dos capas que vienen atrás esta servilleta yo quiero que se traspase tantito lo del así que el diseño del mármol que va quedando entonces por eso la voy a colocar así pero si tú quieres que tus servilletas se quita nítida que se vea el dibujo muy claro aquí puedes utilizar las servilletas plastificadas recuerda que en el canal ya hay un vídeo tutorial de cómo plastificar las servilletas esto es para este tipo de superficies para que se vea completamente resaltado el dibujo yo no porque quiero que se pierda que se vea así que como que es parte del mármol las flores para eso aplicaré pegamento para de copas si tú no tienes pegamento para de copas puedes utilizar pegamento blanco y agua a partes iguales el pegamento blanco es la goma escolar o sea lo que llevan a la escuela también lo conocen como cola de carpintero aplicamos el pegamento colocamos la servilleta y volvemos a colocar pegamento muy suavemente arriba de la servilleta bien así nos queda ya cuando aplicamos la servilleta no sé ustedes pero a mí me encanta el efecto que le da al igual que en la tapa lo hice de la misma forma y le di dos capas de arnis al agua le di dos capas porque el mármol así tiene que ser tiene que tener tantito brillo y miren se ve padre me gusta como se ve ahora este paso es opcional si tú no tienes los gises te los puedes saltear no es necesario que lo pongas porque si se dan cuenta miren en esta parte yo no lo he colocado aquí ya lo puse lo único que hace es que le da tantita sombra para que se ve resalte un poquito más la la flor pero no es necesario si no ya nada más así lo dejan le ponemos la cinta y listo pero yo si le voy a aplicar tantito y nada más aquí en el alrededor y muy suavemente así quedó ya cuando le aplique el gis y este primero le aplique las dos capas de barniz y luego le aplique el gis esta etapa esta parte es opcional ahora como el falso mármol realmente no necesita adorno realmente este es un material o una técnica que no necesitas ponerle tantas cosas entonces yo lo único que le pondré es una cinta de gasa para ponérsela aquí le haré solamente un lacito bien amigas y amigos así quedó ya nuestro trabajo terminado la verdad que me gusta mucho el efecto que le da este los colores que van quedando aquí en las rendijitas si parece un falso mármol me encanta este al final le di dos capas de barniz así como esto que se trasluce aquí tantito miren eso era el efecto que yo quería ya nada más le puse la cintita una florecita ya nada más algo muy sencillito espero les haya gustado esta manualidad y si es así no olviden darle un like compartir este vídeo en tus redes sociales y suscribirte a mi canal ya que eso me ayuda a crecer y a seguir trabajando para todos ustedes y recuerden el último en irse apaga la luz bye